La grieta en la sociedad que se abrió en torno al debate parlamentario respecto del aborto quedó expuesta en la farándula el miércoles por la noche, en pleno evento por la edición de los personajes del año de la revista Gente. Protagonista del momento de tensión, Amalia Granata, 37, relató el desplante que le hizo Carla Peterson, 44, y otras militantes en favor del aborto. Indignada y dolida, Granata explicó, se me acercó una productora y me dijo que yo estaba con el pañuelo celeste, y que había llegado Carla Peterson con el pañuelo verde. Querían hacer un saludo simbólico para que se vea la convivencia entre las dos partes. Yo le dije que me parecía perfecto y la productora me dijo que iba a hablar con Carla. Pero al rato vino y me dijo, Carla de ninguna manera se quiere sacar una foto con vos. Luego, Amalia se lamentó, lo que me hace ruido es que son feministas, o dicen serlo, y tienen ese desprecio hacia una mujer que piensa diferente. Se le cae la careta al feminismo que promoció Vanellas todo el tiempo. Angustiada. La periodista que se presentó en el Congreso para alegar en contra del aborto, en contraposición a la protagonista de 100 días para enamorarse, agregó, le pedí a mi pareja que me acompañe porque sabía que esto iba a suceder. De hecho, nadie en la fiesta me saludó. Y enumeró, Lali Espósito no me saludó, Jimena Varón no me saludó, Verónica Lozano no me saludó, Flor de la B no me saludó. Ninguna, de las que me pasaron por al lado, que fueron todas, me saludó. Al final, Amalia Granata cuestionó la sororidad de las famosas, habla más de ellas que de mí. Sobre todo de ellas que defendieron tanto al feminismo, la igualdad entre mujeres y que tenemos que ser una unidad frente a las injusticias que nos pasan. Habla más de la mentira del feminismo que plantean ellas que de mí. Y concluyó, Tengo mucha calle, tacto con la gente. Te das cuenta cuando no te quieren saludar, cuando la otra persona viene hacia vos y se hace la tonta. Me evitaron todas y lo sentí. A muchas las miré porque las quería saludar y miraban para otro lado. ¡Suscríbete al canal!